Voy a leer un poco este documento. Dice, por ello establece que no podrán, cuidado aquí, no podrán competir en las carreras femeninas de 400 a 1600 metros las mujeres que presenten estas tres características. Una diferencia de desarrollo sexual incluyendo hiperandrogenismo, que es unos niveles de hormonación masculina más elevados de lo habitual en mujeres. Un nivel natural de testosterona en sangre superior a 5 nanomoles por litro, que esto es lo que os estaba diciendo, y efectos androgenizantes, es decir, que sus organismos no sean resistentes al exceso de andrógenos y desarrollen características físicas masculinas. ¿Qué significa esto? Pues significa que si una mujer real, natural, por cuestiones genéticas, tiene unos niveles de testosterona superiores a 5 nanomoles por litro, esta mujer real, natural, no podrá competir con las mujeres. No podrá competir con mujeres y le tocará competir con hombres. O bien, a partir de la hormonación, reducir su nivel de testosterona. Fijaos bien, una mujer, de las de verdad, que tenga unos niveles de testosterona superiores a 5 nanomoles por litro, no podrá competir contra mujeres, pero un hombre que diga sentirse mujer y se reduzca su testosterona hasta 5 nanomoles, podrá competir con mujeres. Y esto es oficial, y esto está ya aplicado. ¿Cómo lo veis, amigos? ¿Cómo lo veis? Venga, animaos, voy a leeros un poco. ¿Cómo lo solucionaríais vosotros esto? Porque a mí, es que francamente, me parece una locura. Es que me parece una locura. Que aquí lo explica. Voy a hacerlo grande. Aquí lo explica. Las atletas con alta testosterona deberán reducirlo a competir como hombres. El caso de Caster Semenya, que es una atleta sudafricana, que se vio que tenía unos niveles de testosterona pues elevados, naturales, no hormonada, ni inyectada, ni hombre que diga ser mujer, sino naturales, y ahora resulta que le va a tocar o reducir su testosterona hormonándose, o competir con hombres. Y yo me planteo, pero ¿esto no es realmente injusto? O sea, ¿qué se está pretendiendo con esto? Vamos a ver, si tú tienes una competición a hombres por un lado y a mujeres por otro, eso me parece lógico, me parece de sentido común, porque es obvio que los hombres y las mujeres tienen unas diferencias físicas que dificulta que puedan competir juntos, ¿vale? ¿Me parece normal? Correcto. Pero una vez estamos hablando de una mujer, porque es curioso esto, que no lo hacen con los hombres, los hombres no tienen ningún límite de testosterona, solamente lo hacen con las mujeres. Si tú tienes a una mujer y resulta que esta mujer, por una cuestión de buena genética, o bueno, o de una, digamos, una cuestión que le favorezca su desempeño como deportista, pero no está hormonada y es una tía natural, ¿es lógico capar las limitaciones, digamos, de testosterona y decirle, pues tú no vas a competir con mujeres porque has salido bien dotada, aunque sea natural? ¿Os parece normal? Porque a mí me parece una injusticia brutal. Y es curioso que no veo a ninguna feminista hablar de esto. No, no he visto a Irene Montero, no he visto, no, 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 a nadie hablar de esto cuando me parece algo verdaderamente injusto. ¡Exacto! Es que eso es lo que estoy diciendo, Jeremías, es que son las hormonas, no el sexo. Tú puedes ser del sexo que quieras y puedes participar en la competición que quieras y puedes cambiarte de sexo para adaptarte y tranquilamente tal. Ahora bien, como tus hormonas, aunque sean naturales, se sobresalgan de un baremo, tú y yo no podrás acceder a la competición femenina. Solamente a la masculina, porque la masculina no tiene ni límite ni por debajo ni por arriba. Es decir, es como ese punto. Pero a la femenina sí.